muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda de Minishap y si se me había olvidado esta marca y si ya podemos transportarnos con la ocarina de los vientos y si ya tenemos todo listo ya tenemos las aletas donde podremos nadar y todo eso y si hay algún lugar que quiero esperar antes de irme al a donde se pone que debería ir voy a ponerme los guantes de topo y dentro de ese cofre una piedra de la suerte y si voy a tomarme unos desvíos pero en lo que hay y si echa a perder una rupia parece que no hay nada y si tenemos aditas que no la necesito y si ya terminé de excavar túneles desde aquí el túnel de aquí vamos a ver si puedo hacerlo de la piedra de la suerte con ese tipo raro que es el hermano de tingle y aquí llegamos hola señor duende tingle mi hermano mayor me pidió que te esperase aquí he traído piedra de la suerte para probar suerte quieres claro ahora sí sí ahí tenemos la piedra para un angle y con eso abrimos la puerta en caja en tingle se va a poner muy contento y ahora sí ya pon a tocar la carina del bien de los vientos y si aquí en la región de explora inesplorada de tamanta ha llegado por un evento de la piedra de la suerte y me imagino que necesitaría poder como decirlo así necesitaría voy a ponerme las botas de pegaso para poder viajar y listo ya con los con las púas y con eso vamos a transformarnos en minis dije transformarnos en minis y me amagó la hoja buena toque esperar ahora antes de que se vaya a ir la hoja y aquí me acabo de dar vueltas una piedra de la suerte me quiero que botón pero bueno tenemos una piedra de la suerte y si tengo que esperar para devolverme y veo una cascada por ahí así que voy a ir a donde está esa cascada o puedo pasar por aquí ya que puedo nadar por desgracia si puedo nadar pero por desgracia no puedo salir es una pena pero bueno a lo mejor con el de las piedras de la suerte puedo hacerlo quién sabe y hay no es por aquí donde está la cascada y listo ya lo sabía si es que ya lo sabía yo que podría pasar no creo que pueda atravesar la cascada y si cometí un error y no es por el otro lado qué raro eso está raro esto es un rompecabezas de manual a ver no puedo pasar a ver qué tal tampoco no se puede voy a intentarlo una y otra vez ahora sí la tercera es la vencida y ya tenemos los cuatro son los cuatro trozos de corazón lo cual complementa ahora sí y ahora voy a ir por la ocarina de los vientos voy a tocar la ocarina y ahora sí al a teletransportarme voy a estar tomando desvío tras desvío pero puede que sea necesario y si lo sospeché de un principio una pieza de corazón con unos quises de medio y listo fácil y sencillo antes ya que tengo las aletas pues voy a explorar lo que antes no podía explorar porque me ahogaba pero bueno ahora sí aunque hay siete ahora sí voy a ver si mal no recuerdo en la padera sur digo en el sur no podría pasar voy a ir a hacerme minish y a ver si puedo nadar como en el agua como minish ups rodé rodé y rodé y bueno a ver si ahí consigo a ver que hay bajo las lienas ah sí puedo nadar perfecto y vaya solamente es para ir por aquí como minish aunque hay algo más detrás otra pieza de corazón si es que ya sabía que había algo por esos alrededores hay que hacerlo rápido 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 ahora sí a hacerme grande y a tocar la ocanina de los vientos para poder bien yo sé que aquí no hay nada de agua así que no hay nada que explorar pero qué tal el bosque el bosque minish por aquí no es creo que podría dar unas vueltas y todo eso bueno era esos bichos mira que vale la pena explorar los alrededores algo más voy a pasar de la rupia por ahora a ver qué hay solo una entradita para minish aunque como ya tengo lo ah no creo que hay otros factores que me impedirían el paso como minish pues nada a tocarlo Karina y sí sí ahí al lago Gilia que era lo que toca la cuestión es cómo fue que he conseguido la marca de los vientos aquí esa sería la cuestión y ahí tenemos otro de los hermanos de Tingle un momento en la granja no habrá uno de los hermanos de Tingle me parece a mí wow otro trozo de corazón en ese ya sabía que había algo en ese pequeño lago y no me equivocaba lástima que no puedo necesitaré algo más que solo ups me equivoqué botón bueno pues nada a teletransportarme aquí mismo aunque debería ir a la granja Lone y a ver hablar con uno de los hermanos de Tingle que si mal no recuerdo debe estar en sí sí ahí está el rosadito uno de los hermanos de Tingle es el rosadito me encanta rodar bueno lo hace más rápido no recuerdo si si habré pasado en el anterior capítulo o no creo que no hola señor duende creo que Tingle mi hermano mayor ha estado dando tela lata ¿no? me dijo que si te viera no perdiese la oportunidad de probar suerte contigo ahora sí a probar suerte vamos a ver si con Angle puedo probar suerte sí y sí ya se me acabaron las piedras de la suerte verdes Tingle Angle Angle y el que me falta está en el lago Gilia justo en el lago Gilia por mera casualidad encajan mi hermano se va a poner contentísimo ahora sí no me interesan cuántas piedras de la suerte tenga y listo la cuestión es cómo fue que pude conseguir si antes no hubiera pasado por ahí quién sabe ahora sí ahora sí vamos a probar suerte con el bueno David Junior una pena vaya nombre bueno por lo menos tiene un nombre más o menos normal parece que no podré pasar por ahí de momento no necesitaría ser minis sé que me estoy desviando de todo de dónde debería ir pero quiero explorar todo abajo vamos a ver en el bosque minis vaya menudo río vamos a ver que es una cascada por aquí ya 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 entendí el piso de hielo uy eso eso fue pura suerte eso fue suerte pura y dura bueno era bueno mientras duró ups me equivoqué botón me equivoqué otra vez me equivoqué botón y sin que sin que se caiga el suelo despacito ahora sí a ver que consigo una piedra suerte podré cargarme bueno no me los cargué antes de que tocar a piso pero bueno no importa ahora toca devolverme y bueno no creo que esta fuera la mejor forma de devolverme habrá que dar una vuelta pues nada voy a salir de ahí nos veremos en la salida y listo vamos a voy a ver si hay algo más temo que no doy por satisfecho la exploración ahora voy a nadar hacia arriba vaya como se notan los niveles del agua aquí vamos a ver que hay por ahí un minish probamos suerte pues sí a ver el minish del bosque vamos a ver que nos da wow que es este lugar tan apartado tan rodeado de árboles vaya lugar tan aislado la pregunta es como podré acceder aquí nadie lo sabe como que los minish con las piedras de la fete aquí necesitaré encenderlo para poder ver pero no lo necesito toma 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 puedo verlo claramente aun en esa oscuridad aunque eso que no los distraiga de lo que dije que este fe no los distraiga de lo que dije bueno la idea es acabar con ellos antes de que toque piso pero no se va a poder creo que está solo para iluminar esas antorchas me imagino que bucear puede ser más allá del sigilo puede servir más allá del sigilo estamos estrenando las aletas como si como si fueran un juguete que acabamos de conseguir en cualquier tamaño no puedo salir del agua en esos costos necesitaría ciertas cosas en fin ya ya estamos ya hemos explorado lo suficiente aquí hay una pieza de corazón otro trozo de corazón vamos a ver qué hay por ahí está claro que aquí hay algo quién es él soy hachin el mayor maestro de hyrule si aprendes el arte de la espada conmigo te enseñaré un movimiento de gran poder te enseño joven guerrero claro faltaría más muy bien te voy a enseñar el ataque muy poderoso el ataque de supervivencia primero cuando solo tengas un corazón lleno segundo agita la espada con fuerza eso es todo claro bueno parece fácil si si bla bla los hermanos techin si y bueno es casi lo opuesto al rayo de la espada cuando conseguimos la espada maestro estamos llenos y listo ahora si un pergamino el ataque de supervivencia y si y otro contenedor de corazón quien explorar traería beneficios ya los sospeché desde el principio ahora ya tengo un atajo bueno podría usar esto para voy a ponerme los guantes de topo a ver si con eso puedo no creo que necesitaré algún evento de la piedra de la suerte para poder acceder ahí pues nada ahora si ya estamos listos a menguar se ha dicho ya he terminado de explorar todo lo que haya por ahí y llegamos al templo de las aguas por fin hemos llegado al templo de las aguas aún después de tantas vueltas que he dado y con ello vamos a dejar el capítulo por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego